Música Bueno, soy José Luis Bravo Natural de Trujillo de toda la vida Y fotógrafo durante 50 años Exactamente 50 años La profesión me viene de mi padre Que también fue fotógrafo Y bueno, de eso he vivido Y ahora estoy retirado y jubilado felizmente Bueno, os voy a contar un poco lo que era mi vida de pequeño Como todos los trujillanos sabemos Pues íbamos a las escuelas Y después nos íbamos a bañar las charcas que había por ahí Que eran pedreras Donde la mitad de las veces se nos prendían las sanguiguelas Y bueno, pues... Esa es la cosa A coger nidos de hurraca Que había muchísimo Ahora ya no los hay Y jugar un poco El juego mío fue en el molinillo Donde vivía mi abuela Que toda la vida, pues... Me he criado con ellos Y entonces, en la misma carretera Donde estaba el bar de la abuela Enfrente había un manantío Que se recogía agua Para lavarse Para fregar Y allí había unos canchos grandes Que era un edificio Y jugábamos allí Y aquello era un descampado grande Hoy, si volviesen a vivir mis abuelos Y viesen lo que hay allí Pues no lo conocerían Eso era un campo Y bueno, pues así Hasta que luego, pues... Ya nos fuimos a la escuela Yo estuve en casa Don Vicente Pastor En la escuela Don Vicente Pastor Que era particular Y... Y aprendí bastante Una de las cosas Que más le agradeceré siempre Es que nos enseñó Lo primero que nos enseñó Fue la educación El respeto A los mayores El respeto Con todo el mundo ¿Hubo mano dura? Pues sí, había mano dura Pero si no hacías nada No te pasaba nada Bueno, por ahí Era mi vida de joven Luego a los 16 años Pues un domingo de Pascua Me dijo mi padre Te vas a ir a hacer fotografías Al Chiviri Digo, pero hombre, ¿y cómo? Me dio cuatro clases Me dio una máquina Y vete a hacer fotografías A la Plaza Mayor Pues se me dio muy bien Porque en aquellos tiempos Como no había cámara Nadie tenía cámara Pues no me recuerdo Pero haría yo 6 o 7 carretes De 36 fotos Y salieron todas Porque yo ya, claro Mi padre era fotógrafo Y entonces ya Pues tenía un poco de imaginación Revelábamos nosotros La fotografía Porque lo bueno Que tenía la fotografía Que es lo único bueno Que había Es que lo revelábamos nosotros Y veíamos venir Se veía De un papel blanco Se veía venir la figura Al revelado Al revelado Y hacías tú Lo que querías con ella Y lo ponías a secar La fotografía Y toda en blanco y negro Eso sí Pero era precioso Todavía tengo yo por ahí Las La 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 El papel Con la Fórmula De los revelados Que teníamos Que lo comprábamos En casa de Crespo En la Decoquería de Crespo Comprábamos Algunos de los productos Que comprábamos Era hidroquinona Y Bromuro Hoy Si nos ve la Policía Con eso Creen que Es droga Pero eran productos Para hacer La La fórmula Del revelado Entonces Hacías las fotografías Y por la noche Eso era aquí Pero cogías la bicicleta Yo me he ido A todos los pueblos De alrededor En bicicleta Me andaba 20-30 kilómetros Con la máquina El flash Y Por la noche Después de estar un rato En los bailes Por los bailes Eran por las fiestas Por las tardes Nos veníamos a A casa Revelaba La fotografía En la película La podíamos secar Y por la mañana Madrugábamos Y Imprimimos la fotografía En blanco y negro Se secaban En la esmaltadora Que era un aparato Con resistencia Ovalado Y con un paño Por encima Que era Presionaba la fotografía Pegada en una plancha Y ahí salían ya Con su brillo Y todo Bueno pues Como eso Era Luego ya empezó el color Ya En el mismo plan Pero nosotros ya Eso nos lo revelaban Los laboratorios Yo tengo De más color En el laboratorio De Don Benito Tengo Tengo el cliente Número 8 Fui de los primeros Clientes Del laboratorio Ese Y sigo teniendo Número 8 De cliente Ya hace años Bueno Aparte de eso Pues Aquí el vicio Que teníamos Los de Tujillo Era irnos a la huerta A buscar Novia No las abría en Tujillo O creíamos que no las había Y bueno Íbamos a la huerta Y entonces Estaba la avenida Haciéndose Que veníamos Por el Por el cementerio Por la Por la calle Del cementerio Que no recuerdo Como se llama ahora Pero por ahí Por ese camino Veníamos Por la noche Y luego Ya empezó la avenida Y veníamos Pues en pie Venía poniendo Por los inviernos Poniendo la mano delante Para no tecompezarnos Con Con eso Porque era todo Se estaba empezando a hacer Era así Hasta que luego se terminó Íbamos a la huerta Íbamos a los bailes De allí A la cazuela Al capao Y bueno Pues Era lo nuestro Nos juntábamos Nosotros Lo podemos decir Fuimos los fundadores De Borde En estos momentos ¿Dónde está? Porque allí Nos juntábamos Todos los de Tujillo A las once y media A las doce Después de dejar las novias Dejábamos Nos juntábamos allí Todos Que teníamos novia O amiga O que íbamos en busca de novia En Caborde Y nos tomábamos La última copa allí Bueno La única que había Que era Una botella de gaseosa Y una botella de vino Y el amigo Juan Pues nos regalaba El pisto Y eso Diariamente Por eso Por eso A nosotros A mi mujer y a mí Nos llama sobrinos Porque es que Era de toda la vida Bueno La vida Pues era así Luego ya Pues me casé Yo me casé En la huerta Hicimos el banquete En Cajuan Borde Viví en la huerta Un tiempo Y luego ya Me vine a Tujillo Cuando compré La casa aquí Bueno Pues Toda esa vida Pues eso Luego ya Esto ha cambiado muchísimo Todo Tujillo ha cambiado Mucho Por una parte Va mejor Por otras cosas Pa peor Porque es de todo Esto no hay quien lo entienda Pero es así El El panorama que tenemos Ahora Es un poco Raro Porque Hablando claro Aquí en la calle García Llevamos 37 años Y donde vivimos nosotros En la parte baja De la calle García No se ha llegado nunca A arreglar La calle Siempre bacheando Siempre No la hemos conocido Nunca a arreglar Y llevamos ya 27 años Bueno Pues esto Ha sido un fallo político Porque Yo Que soy De los que voté al PP Ahora con toda la intención De que a ver si este Por lo menos Arreglaba algo Me he llevado a una disilusión Grandísima Porque resulta De que Hemos ido pateando Lo siento Por el señor alcalde Que es amigo mío Pero se lo digo así Bueno Pues ahora ya he jubilado Tengo ahí 8 o 10 ovejinas Tengo un huerto He ido muchísimo Por mi oficio He ido a los bares Muchísimo He bebido muchísimas cervezas En Catioga Bonito en la huerta Nos cogíamos entre dos Y nos bebíamos una caja De cerveza entero Pero ahora ya Pues ni las puedo ni ver No piso un bar Porque es que no me gusta Y mi ilusión ahora Es estar En las cercas Que te En que mandes En frente de mi casa Con el ganado Con mi huerto Y pasear Y bueno Eso es lo que Lo que hago en la vida Aburrirme mucho también Porque los días ahora Si a las 5 de la tarde Te metes en casa Adiós Es para morirte La televisión no me gusta Y ahora estoy aprendiendo internet Al cabo de mis años Me lo han enseñado Los pensionistas Aquí no estaba más que Telle Que es el único Y como ese No había ninguno más Y ese A ese no había Que me subiese Porque Telle Era un fotógrafo Hoy por hoy A ese no lo ha ganado Nunca nadie Antonio Telle Yo le hice el reportaje De boda a él Y él Era un profesional Nosotros teníamos Un kiosco Al lado de su casa En la plaza En el rincón Mi padre vendía prensa Vendía eso Y allí en el mismo rincón En un paño Contra la pared Donde hoy está El rincón del rey Pues hacíamos Las fotografías De carnet A la gente Lo que pasa Se hacía hoy Y se venía El día siguiente A por ella Eran blanco y negro Todo Luego yo Mis padres Se fueron a Madrid Alcalá de Henares Y yo quité el kiosco Y viví en la calle García Que es donde puse el estudio Entonces yo ya sí Puse el estudio Mi padre Era un reportero Un reportero De calle De feria De fiestas De bodas De eso Pero no teníamos estudio Porque entonces No sé Aquí es que No sé Es que Era Antonio El que hacía la fotografía Era entonces retocado Era un blanco y negro Pero lo retocaba Y hablando con la mente Al que era fe Lo sacaba guapo Y para mí eso Era un artista Es así En que eso Y bueno Pues Eso es la cosa Y Boda Miles He hecho Miles Porque en 50 años Dirán algunos Son muchos años Es que lo que he conocido A los 16 años Empecé Exactamente tengo ya Voy a hacer 69 Entonces Echar cuenta Es así Y me he jubilado Porque mi mujer Y mis hijos Han dicho Jubilate Si no hubiese seguido Porque yo gracias a Dios Tenía una clientela Muy buena Muy buena Y la sigo teniendo Que me echan mucho de menos Me ha dado mucha pena Mucha pena Mis hijos No he querido yo Que sigan con el negocio Porque veo Que Es lo que he dicho antes Que la fotografía Tiende a desaparecer Profesionalmente Cualquiera Se hace una fotografía De comunión La baja de internet Su recordatorio La imprime Bodas Cualquiera La baja de estar Con un móvil Todo Entonces Hoy ya La foto de carnet Yo hacía muchísimas fotografías De carnet De conducir Llegó ya Al momento Que la hizo El mismo reconocimiento médico Hacían las fotografías De conducir Ya no lo quitaron Las fotos de carnet De identidad Están a punto De también hacerlo La policía En el mismo sistema En el mismo sistema Una vez que quiten La foto de carnet De identidad Ya se terminó La fotografía Porque es lo que nos mantiene A los fotógrafos Bodas No hay diaria Fotos de estudios Quien me diga Que las hace Le dio Que si es gratis Sí Pero que no se gasta Nadie un duro ¿Por qué no? Y bueno Entonces mis hijos Pues uno Los coloqué a dos En Navidú Uno no quiso Estar encerrado allí Le gustaba más el campo Y el mayor se quedó En Navidú Y ahí sí Y muy contento Y por lo menos Todos los meses Le cae el jornal Aquí al autónomo Hoy por hoy No tenemos derecho Ni a morirnos Te jubilas con cuatro duros Y bueno Pues Esa es la historia Más De mi vida Más cosas que os pueda decir Pues bueno Lo típico De Entre Las riñas que había Cuando los colegios Entre los de la huerta Y de Trujillo Porque Íbamos a la huerta Y nos pegaban Venían los de La huerta A Trujillo Nos íbamos a pedrar Hacer play Y yo tiraron las piedras Bueno Siempre se ha dicho Que estábamos con esa cosa Pero que luego Hemos ido todos a la huerta Yo conforme Y muy contento O sea que Las cosas como son Mi hijo Vive en medio camino Y el mayor Y resulta que es De las peñas de la huerta Y es vicioso de la huerta Pero no recuerdo Hacer un reportaje Y no sacar ninguna fotografía Pues también Puede ser eso De llegar a hacer el reportaje Y resulta que Bueno Pues Ver que no había carrete En la máquina Eso me ha pasado Me sirvió de injusto Porque había que decirle A los novios Que no tenían recuerdo Ninguno Bueno Y luego Pues en plan de boda Yo diré que He hecho hasta Tres y cuatro bodas En pueblos distintos En el mismo día Os explico Yo le hacía Una en Ibernando La mujer era el mismo cura A las once de la mañana Porque hace años Era muy temprano la boda A las once de la mañana A las doce Había otra en Robledillo Y a la una Había otra en Santana Y hacía toda Claro No se hacía lo que ahora Que una boda Entonces era más que Las fotografías de iglesia Y las fotografías de familia Y ya está Entonces bueno Pues hacía Eso Y luego Como la tarde Pues hacía una a las cinco Y otra a las seis Y en otro pueblo Algunas veces había barbaridades Porque yo me acuerdo Una vez de una boda En Botija A las doce Y a la una tenía otra En Santa Marta Marca Eso sí recuerdo Y fui como loco Por esas carreteras Para llegar a la una Le dije al cura Que me llevaba muy bien con él Dije Aguanta un poco la humilidad Hasta que yo llegue Y se tiró una hora Hablando el hombre Hasta que me vio llegar Y espero a que Casalos Que yo llegase Como esas Pues muchísimas cosas Ya te digo Entonces empecé Con bicicleta Yo he ido a García En bicicleta Yo he ido A La Zarza de Montanche En bicicleta Yo he ido a Monroy En bicicleta Yo he ido a Torrejón el Rubio En bicicleta Y los pueblos más cercanos Pues más todavía Y por la mañana En bicicleta Hacer la fotografía Venirte a casa Revelar Imprimir Al día siguiente Y por la mañana A las once de la mañana Estar en el pueblo Con la fotografía Que era la hora de la misa Porque era la misa A las once A las doce y media Terminaba A las doce Terminaba A las doce y media Terminaba la misa Y la procesión Empezaba el baile Porque entonces Los bailes Empezaban a la una De eso Hasta las tres Se terminaba a las tres Volvía el baile Otra vez a las cinco De la tarde Hasta las doce Y luego a las doce A la noche Ya no había más baile Entonces ya A acostarse cada uno Y te tenías que venir A las tantas Si se te daba bien Aguantabas más Si se te daba mal Pues igual A cuantas va igual Y ya te digo Y pasar frío Madre mía Todo lo que he querido Entonces empecé Con una bicicleta Luego una movilete Luego una vespa Y para no pasar frío Nos metíamos Entre debajo El chalejo En los periódicos Que nos abrigaba Porque llegaba Había que día Que ponías el pie En el suelo Y te caías Y bueno Lo típico Que eso también De ahí Que había muchos pueblos Donde había que llevar Las cucharas Los cubiertos Para poder comer las bodas Eso se daba Mucho en los pueblos Porque se cortaban calles Se ponían las mesas A lo largo Mesas que eran tablas Con cajas debajo Ponían un mantel Y a servir Porque entonces resulta De que la madre Y los más allegados No iban a la boda De los hijos Se quedaban haciendo La comida Para los invitados Los que es la madre Las hermanas Y eso Se quedaban haciendo No iban A la ceremonia Y había que llevar Yo recuerdo Que yo tenía que llevar Y si no lo llevaba Pues tenía que pedir un favor Que te lo dejasen Pero si no Pues todo el mundo Tenía que llevar Y entonces era Hacer el banquete Las bodas eran Casi todas por la mañana Se mataban Los mejores pollos Que tenían los padres El mejor Vamos Borrego O cabrito Grande Pero bicho grande Que lo cocían muchísimo Y unos buenos frites Unas buenas paellas Y buen vino Y entonces pues Hablando de buen vino Os digo que Salvatierra de Santiago Lo mismo con Robledillo Que había unas buenas pitarras Pues allí se casaban Y luego después de la boda Como la boda Era muy temprano Siempre tenían Unas pitarras guardadas Entonces nos íbamos A los padres De uno o de otro Que tenían sus pitarras Y entraban Y tenían sus jamones Sus lomos colgados Y el vino Y además Tenían sus bodegas Había uno Que tenía sus bodegas En pitarra Y nos liábamos todas A comer jamón Y vino Y bueno Pues Hasta que Estaba la comida Cuando estaba la comida Venían las mujeres ¡Eh! Ya está la comida! Todas a comer otra vez Después de estupirnos De comer buen vino Porque había mucho pique En tener buen vino Para ese día Y buen jamón Entonces cuando se comía Comía yo jamón Bueno, bueno, bueno Bueno de muchos años Criados en las bóvedas De los salones De las casas Y bueno Pues terminaba luego La comida Del banquete Salían En la misma plaza Del pueblo Venían Un músico Y un Tambor Se hacía el baile De la manzana Que se llamaba Se sentaban los novios En una mesa larga Y los padres y tal Y se ponían En la aldea Entonces Ponían una manzana Ponían fruta Y la gente Pues iban bailando Las otas O no jotas Iban echando El dinero Bueno El dinero Que por 25 pesetas Iban 6 personas Porque iban los padres Y todos los hijos Pero como allí No había problema De cubierto Pues más que ala A comer todo Y daba por lo que podía Y como gastos No tenía ninguno Pues Luego ya empezaron A servir bodas Aquí la Emilia Que con las bodas Que hemos hecho La madre La madre de Tadol De la Cigüeña Pues Se dedicaba A servir bodas En los pueblos Y bueno Pues Esa Ha hecho Todos los pueblos Han servido bodas Entonces había salones En la cumbre Estaba El Cine Tío Fermín El Bade Tío Chato Que eran salones En regular Para bodas Iba La Emilia Y servía Su 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 bodas Ya empezaron a servir Ya se engancharon Eso Y bueno Cuando empezó Hasta que luego Ya empezaron la gente A venir a Trujillo O hacer salones Como hay en la cumbre Que hay ya dos salones Para servir bodas Pero entonces Pues no había nada Y cobrar Pues yo he hecho bodas Por 500 pesetas Reportaje de bodas Pero claro 500 pesetas De hace 50 años Equivalen a 50.000 de ahora Entonces Pero entonces Pues con ese dinero Pues Vivías La cantidad de bodas Imposible Imposible Porque entonces Había muchísimas bodas Ya te digo Me contaba antes Que yo he llegado A hacer 35 bodas En la cumbre En un mes de agosto En un mes de agosto Porque entonces Todo el mundo se casaba En el mes de agosto ¿Por qué? No llamemos egoísmo Pero era por eso Porque venían más gente De los pueblos De vacaciones Estaba todo el mundo Trabajando fuera Y podían sacar Algo más de dinero Y bueno Pues Pinchar Llegar tarde a una boda Porque habías pinchado Con la moto Pues Varias veces Llegar cuando estaban Saliendo los novios De la iglesia Algunas veces también Bueno Aquí en Trujillo Hemos estado Bastante Bastante fotógrafos Yo recuerdo Que estaba Zardiva Que estaba por encima De San Francisco Que los hijos Tampoco Siguieron la La profesión También era Un buen fotógrafo Estaba ¿Cómo se llama El de Le gusta el teatro Diegue El padre El hijo Y bueno Antonio Antonio Telle El redondo Y mi padre Y luego yo Luego ya Pues nos quedamos Y Antonio Cancho Bueno Fotógrafo Fotógrafo Profesional Que no Que haya sido Siempre fotógrafo El único Que ha sido fotógrafo Y en Trujillo Que no ha tenido Ninguna profesión He sido yo Los demás El que no ha estado En Bilbao El que no ha estado En el bingo El que no ha sido Carpintero Pero yo He sido el único Que he sido fotógrafo De la vida No he tenido Otra profesión Cada uno sabe En donde han estado ¿No? Porque Uno estuvo En Bilbao El otro estuvo Bajándole el bingo Aquí en Trujillo Y el otro Pues fue carpintero Antes que fotógrafo En que se da mucha importancia Pero vamos Cada uno se Y bueno Pues Entonces Hay una Antes Que teníamos nosotros Que escoger Aquí No teníamos Como ahora Cantidad Entonces no se podía Tener cantidad De carrete No se podía Tener muchas cosas Entonces teníamos Una máquina Y un flash Y poco más Porque no se podía No daba Topa Y entonces estaba Javier Moreno Que es el que tenía Una tienda de fotografía Y sigue su hijo Luis Y entonces Se tenía flash Que las alquilaba Tenía cámaras Que las alquilaba Y vendía carretes Y vendía carretes Entonces nosotros Pues Si mañana teníamos una boda Pues íbamos Y comprábamos Dos carretes Tres carretes Estamos hablando En blanco y negro Y es el que nos sortía Si un día A lo mejor Tenías un domingo De pronto te avisaban Que tenías que hacer un reportaje No tenías carretes Ibas a Behamín Y llamabas en su casa Oye Véndeme un carrete Porque claro No tenía reserva ninguna En aquel tiempo Era imposible Yo empecé con mi padre A ayudarle Y entonces Algunas veces Que se te averiaba el flash Pues tenías que ir Aunque a Behamín Que arrendaba Tenías dos flash No se me olvida Dos flash Y Y arrendabas Uno Había veces Que no tenía ninguno Y tenías que apañarte Como podías Las cámaras eran Como había que No como hoy Cualquiera fotógrafo Entonces había que Coger los metros Por Por la mente Saber la distancia Que había un sitio a otro Con la luz Había que coger a voleo O sea Había que saber fotografías Porque había que hacerlo Todo manual No como hoy Que hoy coge En automático Y lo hace En autofoco Lo hace No Entonces Había máquinas De fuelle Había máquinas Refle Pero vamos Solamente No se podía Realmente no se podían Cambiar los vestidos Ninguno Tenían las máquinas Yo tengo varias Guardar Las tengo como reliquias Porque Es la única ilusión De mis padres Mías Y bueno De alguien Que por ahí Pues me las ha dado Hablando claro Antiguamente Había que ser fotógrafo A la fuerza Y fue un fotógrafo No es como hoy Que ya No hay fotógrafo Lo siento Pero no hay fotógrafo Yo he sido el primero Que cuando se metió Lo digital Ya no Porque entonces Había que revelarlo uno Había que ampliarlo Desampliarlo Teníamos la ampliadora En el cuarto oscuro El cuarto oscuro Para revelar los negativos Eran columnos verdes Muy opacas Muy opacas Que había muy poco Y luego Para revelar el positivo Que la gran fotografía Era una luz coloral Muy roja Y andaba sobre eso Bueno Yo tengo ahora El problema De que tengo que Que la vista La tengo jodida Por culpa mía Por nosotros Que nos decían los médicos Que teníamos que usar gafas De sol Para salir Del cuarto culo A la calle Y yo he sido muy bruto Y salía pues a golpe Claro Hoy por hoy Pues lo estoy pagando Pero entonces ¿Qué es lo que hablamos? Que entonces Todo lo hacíamos nosotros Hoy Haces un reportaje Lo mandas revelar al laboratorio Lo ves en un ordenador Si tienes para imprimir Como yo ya lo tenía Para imprimir Pues hasta un tamaño bueno Toda la fotografía De damas y reinas De fiesta De muchísimas cosas Que no fuesen ampliaciones A partir de De 15 por 20 Lo hago yo ya Lo hacía Bueno lo tengo Pero los otros ya Que eran tamaños más grandes Pues había que mandar al laboratorio Pero ya lo mandaba esto bueno Te lo mandaba esto a hacer Ya te lo hacían Te lo imprimían Te lo traen Lo paga Lo recoge Y ya está Y bueno Ya luego empezó Los álbumes digitales Uff Que eso ya es que Es mejor no hablar de eso Porque eso No no Eso ya no Hay que hablar Porque Porque eso Es que ganaba dinero En los álbumes digitales En el laboratorio Es de claro Porque Cuando hacíamos nosotros las fotos Y eso Nos cobraba el laboratorio La fotografía Es un precio Bastante asequible Pero hoy ya Nadie te paga 1500 euros Por un álbum digital Hoy como está Y como no cobras 1500 euros No ganas honduro Es así de claro Por eso muchas veces Prefiero el vídeo Porque digo que el vídeo Es totucho Pero bueno Y bueno Hay una anécdota Que contar Hace años ya Cuando había exclusivas De fotógrafos En las iglesias Aquí en Trujillo Gracias a Dios no Pero en Cáceres ibas Y cada vez que ibas A hacer reportajes Tenías que liarte a torta O media torta Yo hice una boda De Santa Marta Magasca Donde Se casaron en Santa Marta Y fueron a comer Al complejo Álvarez En Cáceres Que está Junto al casal de Cáceres Y claro Yo fui Yo sin saberlo Llegué allí Con los novios Me llega el mestre Me dicen que yo no puedo Entrar con cámaras Fotográficas Y yo me digo ¿Cómo que no voy a entrar? Si yo soy el fotógrafo De esta boda Sí, pero aquí hay una exclusiva Bueno, usted ahora Exclusiva Pero aquí no hay nada que hacer Y aquello Fue una de las cosas Porque Entonces llamé yo al novio Y el novio era Muchapalante Y dice el novio ¿Qué es lo que pasa? Digo, ¿no? Que este señor No me deja entrar Para hacer los reportajes Porque dice Que aquí hay una exclusiva Y que tiene el ser fotógrafo De Que paga allí Dice, bueno Pero el que me caso yo Soy yo Y el que pago soy yo No, no Pues aquí no puede entrar Y el hombre Que era de pueblo De pueblo Pegó un sirvío Después de estar Todo el mundo sentado Pegó un sirvío Tan fuerte Tan fuerte Igual que los cabreros Señores En estas palabras Levantaros Que nos vamos Que no comemos aquí Todo el mundo Se quedó extrañado Y entonces el mestre Hombre, esto Sí El mestre, claro Pedió explicaciones No, explicaciones ninguna Usted no deja entrar Mi fotógrafo Usted no quiere Nosotros nos vamos Y usted se queda con la comida Hombre, pero esto no puede ser ¿Por qué? Y claro Por narices Me tuvieron que dejar entrar Porque Irse no se iba a ir la gente Porque a dónde llevaba tanta gente Pero el tío lo hizo Pero le salió a él Y bueno, pues Es que la exclusiva Era muy bonita En San Juan, en Cadre Había un fotógrafo Que era Enrique Caldera Que todos los años Regalaba un coche Al cura Por la exclusiva Coche, claro Estamos hablando 600 De coches pequeños Pero era un coche ¿Por qué? Porque claro Cuando iba la exclusiva Entonces había Muchísimas bodas Muchas, muchas, muchas ¿Y quién pagaba la exclusiva? Los novios Si un reportaje varía En aquellos tiempos 500 pesos Este cobraba a mil Bueno, pues Era un poco El si quiere lo come Si no lo dejas Yo he ido a Madrid Y he tenido que pasar Como familiar De los novios Para poder hacer bodas Bastante bodas Y yo he ido a Madrid Y bueno Me tenía que presentar Al cura Mira usted Yo soy primo del novio Ah, bueno Soy primo, sí Si no, no Porque tenían la exclusiva Hoy ya Eso se ha perdido muchísimo Con el derecho de imagen Porque claro No puedes obligar a nadie A hacerte una foto Que te haga una fotografía Si no Si no quiere Pero entonces Pues tenías que trabajar De esa manera Con engaños y mentiras Pero había Era la única manera ¿Qué vamos a hacer? Es así Pues claro Yo tenía la fórmula Yo la hacía muy bien Porque cogía una botella Metía el líquido El producto uno Primero Eso había que pesarlo Los productos Había que pesarlo Al milímetro O sea Y moverlo bien Luego echabas el otro Eran tres o cuatro productos Que era el revelado Luego estaba el fijador Que el fijador Era un producto Como si fuese la sal Era igual La sal en un baño En un baño Que lo desluía Y eso era el fijador Que es donde fijaba Las fotos Y las películas Que se quedaba ya ahí quieta Porque si lo dejaba Se sobre exponían ¿No? Entonces ahí ya lo quedaba Para Y luego ya pues A secarlo Pero lo he intentado En Madrid En varias tiendas De fotografías En varias Antiguas De toda la vida Y no lo encuentro Si no me hubiese gustado Pero vamos Hoy la fotografía En blanco y negro Yo cuando hago un reportaje Lo imprimo en lo mío Hago un disco Lo hago en blanco y negro Y lo mando a hacer No lo puedo hacer Lo saco Lo imprimo En blanco y negro si quiero Pero los tamaños grandes Tienen así Pero es que hoy El problema que hay Yo conozco gente Que tiene por aquí En Torrecilla Hay uno que todavía Tendrá Que era fotógrafo Porque no tengo Cualquier pobrecino Había un fotógrafo Y tiene la ampliadora Tiene el imaginador Que el imaginador Era una especie de plancha Con las medidas Para poner la fotografía Las fotos de carnet Eran cuatro Cuadritos Porque eran cuatro fotos de carnet Que ibas pasándolo Y en aquellos tiempos Pues eran tres fotografías Seis por nueve Que venían en una tira De tres fotografías Y cobraba yo en aquellos tiempos Seis pesetas Por las tres fotografías O sea que Te digo una cosa El domingo de Pascua Con tanta cantidad De fotografías Que hacíamos Llegábamos a sacar Unas veinticinco mil pesetas Con cientos de fotografías Veinticinco mil pesetas Y era mucho Lo que se sacaba Pero entonces claro Nadie tenía cámara Luego ya empezaron A venir los alemanes Los alemanes Que era otra De las anécdotas Buenas que hay Que venían Igual que venían Con los Los radiocasé Pues venían con las cámaras Venían a Alemania Se compraba una cámara Cualquier cámara regular Y venían Y se iba a casar Un familiar Ah no Pues yo tengo Entonces La costumbre que teníamos aquí Era irnos a ofrecer A los novios Yo iba a un pueblo ¿Quién se casa aquí? Fulana Oye mira Te interesa que te haga Entonces no es como ahora Que ya viene la gente A avisarnos nosotros Entonces íbamos a ofrecernos Todos los fotógrafos Entonces te ofrecías Y no Viene mi primo de Alemania Y tiene una buena máquina La hace ir Bueno Nos quitó un año Unos años Nos quitó muchísimas bodas Muchas, muchas, muchas Porque venían los primos Pero ¿Qué pasaba? Que la cámara No es como hoy Que la pones en automático Y ya está Ellos hacían fotografías Pero claro ¿Qué pasaba? Que no sacaban nada Había bodas Que no sacaban ninguna 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 Bueno Pues entonces ya la gente Se empezó a dar cuenta Y volvimos otra vez A reactivarnos A sacarlas Eso Pero ya te digo Fue una época Mala para nosotros Fue un par de años Porque venían de Alemania Y venían A lo largo ya empezaron A correrse las voces De que no Si es que mi primo No lo ha hecho No me ha sacado nada Y creían que era Más que Jorge Más que sacar Sacar Y como esas Pues otras cosas Que no recuerdo ahora Pero muchísimas Muchas Dormí e irte A una fiesta De Robledillo Trujillo En bicicleta Y como no te podía En las fiestas Porque entonces Hacías fotografías Por la mañana Por la tarde Y luego en el baile Por la noche Pues te tenías que quedar Dormi en las casas De allí Que tenían pensión Unas tenían pensión Cama Y otras decían Pues ahí tienes un corchón Lleno de paja Y hay que dormir En el corchón Lleno de paja Había unos fotógrafos Que De mijada Nostaldía Que eran muy Muy echados Eso se traía Y se hacían ellos La comida y todo Eso había En el puerto de Santa Cruz Había un Una casa Donde dormíamos Era la única pensión Que había en el pueblo Que no era pensión Era una mujer Que tenía dos camas Y la alquilaba Y esos cogían Y se traían Sus medias sopas hechas Eran dos o tres hermanos Y en un puerto de Santa Cruz En San Blas Por ejemplo Que son ahora De febrero Pues nos juntábamos Hasta cinco o seis fotógrafos Había para todo Y eso se traían Y se hacían su sopa Yo por suerte O no suerte Bueno me ponía Me ponía la mujer De comer Lo que tenía Y lo pagaba Y punto Pero ellos se hacían Su comida y tal Y ellos se traían Su saco entero Y iban a un sitio Por allí Y les decía Hoy te puedo coger Un poco de paja Llenaban el saco de paja Y dormían en el saco de paja Eso Muchísimo Porque los tiempos Eran Eran diferentes Otra vez Otra vez Hablando del puerto de Santa Cruz Eso está Antonio Diegue Que vive todavía Y lo puede decir Era Que Llegamos Entonces nos íbamos En el coche De línea Que iba Don Benito Y nos íbamos A las siete de la mañana Y nos fuimos a San Blas Porque allí en San Blas Que es el día Tres de febrero Se juntaban Todos los quintos De Ibarlando De Robledillo De Mijada De Villa Mesía De Abertura De todos sitios Iban un pique Con las pandeletas Quien las llevaba más grande Hubo una fiesta grandísima Y llegamos una mañana En el coche de línea A las siete de la mañana En el mes de febrero De noche Cerrada por todos los sitios Y resulta De que Claro Pensando Que el bar Estaría abierto Pues estaba cerrado Un bar que había una carretera Y estaba cayendo Y ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Había Allí junto a la plaza A la derecha Había Una especie de De habitación Y en el techo Tenían Ponían las leñas Las leñeras Encima De Eso Hoy lo hubiesen quemado Los gamberros Porque hoy no van a me quemar Los gamberros Y Cogimos En la misma plaza Que hay a la derecha La misma carretera Que iba Una cuesta abajo Pues cogimos leña De allí Hicimos una leña Y allí estuvimos calentándonos Hasta que abrieron el bar Y cuando abrieron el bar La mujer decía Que estaba cerrada Y digo Por favor Allí nos doblamos Tres o cuatro copas De agua ardiente Que era lo más barato Que había Y lo que más calentaba Y eso Y eso fue una de las Hasta que luego Ya a las diez de la mañana Empezaron a venir los quintos Pues entonces claro O te ibas en bicicleta O te ibas en el coche en línea Pero cuando no había Coche en línea Como pasaba Iba andando Robledillo Pues ahí tenías que ir Como podías Pues lo único Que puedo decir En ese sentido De cerrar ya Y terminar Es que estoy muy agradecido Al público en general El público en general Quiere decir Todo Trujillo Y los pueblos alrededor Porque me han atendido Me han recibido Estupendamente No he tenido Ningún problema Y creo que yo Tantos años Haciendo mi trabajo Y no quedando a mal Con nadie Nadie se ha quejado Nadie me ha dicho nada Y únicamente es Decirme Por qué he cerrado Que eso me lo dice mucha gente Porque estaba acostumbrado A mis manos A mi tienda A mi negocio A la costumbre De llegar y pegar Y que ya yo entendía Entonces Bueno pues Desde el término De Trujillo Al término De los Ibores A Guadalupe Que en estos momentos Me acuerdo mucho de ella Los 14 años Que estuve allí Que me trataron Divinamente Me abrieron las puertas Desde el primer día Lo mismo lo de Guadalupe Que lo mismo Los clientes Yo he hecho bodas De extranjeros De sudamericanos De vergas De ingleses Eso lo pueden decir allí Todo Guadalupe Y todo el mundo Ha quedado conforme Conforme He tenido fallos Como todo el mundo Pero agradezco Agradezco Al público general Y bueno pues En Trujillo Pues Lo siento Cuando dejé de ir A hacer las fotografías Al castillo La dama y la reina Por cosas Que ya no se podían hacer Y se querían hacer Y ahí ya pues Tuvimos que dejarlos Pero bueno Agradecido pues Al público general A toda la comarca De Trujillo Y fuera de Trujillo Check out Guitar George He knows All the cars ¿És qué? ¿Vale?